Para mí, como de la familia, en momentos de dificultades, en momentos de adversidades, yo he podido echar un ring al personal de Valco del Tesoro y ellos han estado siempre allí, atentos, dispuestos. De hecho, que ellos fueron a visitarme hasta mi casa, allá en Maca, montado por allá en el cerro, allá fue el personal de Valco del Tesoro y esas cosas se agradecen. Porque eso es calidad humana y calidad humana no se paga con plata, calidad humana se agradece con palabras, con corazón, con actitudes. Somos una gente muy amable, receptiva, siempre dados a ayudarlos, ayudar y atender y responder todas esas dudas que a veces uno tiene. También te enriquecen, tanto en la parte laboral como en la parte espiritual, porque todos tienen una historia. De una u otra manera, todos tienen una historia y eso ayuda también al ser humano. Si te ayudan, si te enseñan y si de verdad son personas valiosas. Y lo digo aquí, lo digo hoy, lo digo siempre y espero que lo cambien. Y entonces siempre son personas que están allí para apoyarte y no solamente es la parte del financiamiento, sino que son los talleres, la formación y la oportunidad de apoyar a los nuevos emprendedores. Y esa parte para mí es fundamental. ¡Gracias! ¡Gracias!